Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de fotografía para novatos. Vamos a estudiar en este tutorial qué tipos de cámaras digitales existen en el mercado. Muchas veces vamos a comprarnos una cámara y estamos desorbitados, estamos desbordados, mejor dicho, por la cantidad de cámaras que vemos, la cantidad de tipos y los precios que encontramos. Yo básicamente, aparte de lo que uno pueda querer de una cámara para hacer una cosa concreta, también viene muy determinado por el precio de estas. Entonces vamos a hablar de todos estos temas, de las posibilidades de la cámara, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer y cuánto cuesta más o menos. Vamos a ver lo primero, que es la cámara compacta. Esta es la cámara pequeña, que digamos que cabe prácticamente en el bolsillo, es una cámara estrechita, es ligera, pero es muy limitada, porque tiene lo que tiene. Suele ser con un objetivo fijo no intercambiable, que nos puede dar entre 4 a 10 aumentos en relación al zoom. Dispone de un zoom, pero bueno, no tiene demasiada cosa. Hay algunos programas para hacer paisaje, para hacer retrato, para hacer movimiento de acción, pero la posibilidad de influenciar sobre los parámetros de toma de la imagen en esta cámara son muy limitadas. La calidad, aunque sea calidad buena, el sensor es un sensor pequeño, con lo cual tampoco podemos hacer grandes ampliaciones. Como hemos dicho, su uso es automático totalmente y se da la casualidad de que hoy en día algunos teléfonos superan la calidad de algunas de estas cámaras. Es para aficionados o para iniciarse en la toma de la fotografía, es decir, si vais a querer probar qué es esto de la fotografía, no tenéis muy claro si os gusta o no os gusta, etc., pues compráis una cámara de esta y probáis. Como suelen ser bastante económicas, entre 100 a 300 euros aproximadamente, estoy hablando de octubre de 2018, para que tengáis una referencia de precios, pues incluso algunas se pueden encontrar por debajo de 100 euros, pero yo no me la compraría. Bueno, pues entonces si es esto, si lo único que queréis es tener un recuerdo del viaje, poder viajar tranquilamente, hacer la foto de vuestro niño cuando se mete en el agua por primera vez, pero no sois demasiado, no buscáis demasiadas complicaciones, si queréis tener una, simplemente el recuerdo, pues es la cámara para vosotros. Vamos a pasar ahora a las siguientes cámaras que se llaman Bridge. Esta cámara Bridge está a medio camino entre la compacta que hemos visto antes y la reflex. El objetivo no es intercambiable, pero tiene unas posibilidades de zoom muy grandes. Podemos llegar a, por ejemplo, como vemos en esta cámara, a 60 aumentos de zoom, lo cual es mucho, es una bestialidad. Hay posibilidad, algunas de ellas, de fotografiar en formato RAW. El formato RAW es interesante, si después vamos a querer trabajar las fotos, porque con el formato RAW no se destruye la foto original y le podemos hacer todos los cambios que queramos y siempre conservar la original y así podemos rehacer la foto tantas veces como queramos o hacer tantas versiones como queramos sin ningún problema de estropearla. Suelen ser más caras, ya podemos encontrarlas entre 200 a 400 euros y son para aficionados que buscan algo más que la cámara simple y sencilla. Tienen algunas que se pueden hacer algunos ajustes manualmente, algunos valores básicos como pueden ser la apertura del diafragma o el tiempo de obturación. Es decir, sería el paso siguiente de la cámara compacta. Sería quizá pasar a este para, comprando una que ya tuviera posibilidad de ajustes manuales. Si no queréis, ir a la cámara reflex. La cámara anterior, perdonad, no lo he dicho, la imagen la vemos por la pantalla posterior, por una pequeña pantalla que lleva detrás como la mayoría de cámaras. En cambio, la cámara reflex podemos ver, aparte de por la pantalla, podemos verlo a través del ocular. Es una cosa que está muy bien porque si nada más tenemos la pantalla trasera para ver lo que fotografiamos en condiciones de mucha iluminación o con los del sol muy fuerte y demás, pues entonces no se ve bien. Y entonces podemos mirar por el ocular. Además que para trabajar manualmente, quizá para un enfoque rápido o buscar la escena exacta que quiera en el encuadre, que quiera fotografiar, quizá sea más rápido y mejor el ocular, como en estas cámaras. Bien, estas cámaras dan una calidad de imagen realmente muy buena. Tienen visor óptico y todas las modernas, ya también visor por pantalla. El tamaño del sensor es mayor que en ellas. Y podemos encontrarlo a partir de 300 euros, alguna que esté descatalogada y entonces la den como oferta los grandes almacenes. Pero normalmente están en precios, si son cámaras que están en el mercado, y recientes entre 800 a 3000 euros tranquilamente. Son para avanzados, para aficionados avanzados y ya profesionales. Según el tipo de cámara, que también hablaremos de las posibilidades de las reflex, pues es la que utilizan todos los profesionales que van por esos mundos de dios haciendo fotos, utilizan este tipo de cámara. Los objetivos son intercambiables y podemos poner distintos objetivos. La siguiente que miraríamos sería la mirrorless, o sea, sin espejo, o como la llaman también, evil. Esto es una mezcla entre la compacta y la reflex, pero que se está consiguiendo cosas muy buenas y empiezan a haber muchos objetivos para poder cambiar. El visor es un visor digital que tiene aquí, en la parte de atrás, la pantalla. Son 100% electrónicas, dan un consumo de batería altísimo, porque todo funciona electrónicamente, y una de las cosas que más la batería consume es el monitor o pantallita trasera. Muchos fotógrafos profesionales lo utilizan como una segunda cámara, porque permite cambiar objetivos, lo cual es una gran ventaja, y las podemos encontrar a partir de 500 euros y por ahí. Es una buena opción cuando uno quiere hacer buenas cosas ya más importantes que la cámara compacta. Y, pues bueno, pues lo podríamos poner entre la cámara bridge y la... Podríamos optar eso, entre la cámara bridge o la cámara de evil. También le llaman a veces a una CSC. La siguiente que podemos ver son las cámaras de medio formato. Esto ya sí que es absolutamente profesional y para trabajar en estudio, porque pesan un montón, una barbaridad. El sensor es enorme, es enorme, y tiene un sensor muy grande para grandes ampliaciones. Tienen 60, 70, 80 megapíxeles. Esto, a medida que va avanzando la tecnología, pues la cantidad de megapíxeles son mayores. Cuanto más megapíxeles tengan, más pueden ampliar la fotografía. Es lo que digo, el sensor es muy grande. Estas cámaras, agarraros, pueden... Si queréis, la podéis comprar tranquilamente. El cuerpo solo... Puede valer entre 10.000 a 30.000 euros. Si sea alguno que se la quiere comprar, pues que se la compre ahí a él. Y después si la quiere dejar, pues estupendo que me la deje para jugar un poco. Vamos a ver otras cámaras que se han hecho muy populares. Son las cámaras deportivas o cámaras de acción. Muy conocida, la marca esta del GoPro Hero, que se lleva en el manillar de la bicicleta o en el casco y tal. Y entonces graba lo que hace. Tienen la posibilidad de hacer vídeo, de hacer fotografía. Son las cámaras normalmente pequeñas para usar poco. No se pueden personalizar los ajustes. Lo que saca es lo que saca y ya está. O sea, no vamos a mirar dónde enfoco, dónde dejo de enfocar o con qué velocidad de nada. La cámara va... Tiene una perspectiva de tipo gran, angular o incluso casi como un ojo de pez. Es decir, coge un campo de visión muy grande porque es una cámara destinada al deporte y quiere ver lo que se ve. Permite un vídeo, ya lo he dicho. Y su uso prácticamente es para los deportes. Es decir, una cámara de esta para irte de viaje, de turismo, no tiene un gran sentido. Podemos encontrarlas entre 150 a 300 euros. Ya es una cámara especializada para una determinada actividad, que es la actividad deportiva. Vamos a ver otra, muy curiosa. La cámara de 360 grados. Como veis, tiene dos lentes, uno en un sentido y en otro. Cada una coge 180 grados. Y entonces, por medio de un software adecuado, se unen las dos imágenes y tenemos una fotografía en 360 grados que con el visor adecuado la podemos ver. Los precios son muy variables. Normalmente se utiliza más para hacer fotos que hay vídeos que para hacer fotos. Los precios, ya lo hemos dicho, son muy variables. Lo puedes encontrar también a partir de unos 100 euros, las más sencillitas. Vamos a ver aquí otro tipo, que esta guía es directamente, también tiene los dos objetivos, pero permite enchufarlas directamente al teléfono móvil. Y entonces ya nos guardan el teléfono para verla. También esta cámara, en concreto, está bien de precios, ciento y poco euros. Si os gusta la fotografía en 360 grados o el vídeo en 360 grados, pues allá vosotros la podéis. Y otra es una mezcla entre digital y analógica, porque es la cámara instantánea que le llaman. Entonces, puede ser Instax, Polaroid, incluso tiene la Lomo, tiene fábrica de cámaras de estas, que tenemos la posibilidad de poder hacer y revelar la foto al momento, es la antigua foto de Polaroid, pues la podemos guardarla en digital. Entonces, pues, bueno, perdonad, la Lomo no es absolutamente digital, que yo sepa no permite guardar la fotografía. La Instax o Polaroid, sí. Entonces, pues, podemos hacer esa foto en el momento y que a veces hace gracia tenerla y después hacerla digital y revelarla, hacer lo que queramos. No sé la posibilidad que tiene de hacerlo en RAW, que es lo interesante, pero bueno, allí está la cámara. Esta, si alguien es un juguete como otro y aunque le guste, pues, bien, puede hacer con él lo que quiera. Bueno, vamos a darle un pequeño repaso a los tipos de cámaras. La cámara compacta, simple y muy barata. Después viene la cámara bridge, o cámara puente, que es una cámara compacta evolucionada, pero, digamos, el precio ya suele ir al doble o el triple. La cámara reflex, posibilidad de cambiar objetivos, podemos trabajar totalmente automático o totalmente manual. Tiene muchos parámetros, una gran variedad de parámetros sobre los que se puede trabajar y de velocidades, alcanza velocidades muy altas, posibilidad de ajustar algunas sensibilidades también muy altas, etc. La cámara, por antonomasia, de los profesionales o de los aficionados avanzados. De allí nos vamos a la cámara evil. También es una buena cámara para iniciarse. Tiene la posibilidad de cambiar, de intercambiar objetivos. Es interesante, según lo que uno quiera hacer. La cámara de medio formato, de uso absolutamente profesional, por el precio y por el tamaño, por el peso. Es imposible llevarse una cámara de estas en un viaje y arrastrar todo el viaje a este peso. Tenemos las cámaras de acción o deportivas, la típica GoPro, para uso en deporte. Tenemos las cámaras de 360 grados y las cámaras instantáneas. Bueno, pues a partir de aquí vosotros ya elegid la cámara que os guste o que os podáis permitir. Y bueno, pues si no tenéis, empezar por una cámara compacta. Jugad con la cámara compacta, con todos los controles que os permita esa cámara compacta. Y después, si veis que la fotografía es lo vuestro, pues ya vais a buscar otra cámara. Es preferible tardar un año más en tener una cámara buena, de buenas condiciones, que el comprar una cámara más sencillita, que es lo que en ese momento nada más nos podemos permitir y no podemos aspirar a otra cosa. Pues no, si podéis esperar un año más y os compráis una cámara que realmente sea la que vosotros queráis. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por haber visto el tutorial. Espero que os haya gustado. Espero que os ayude en la elección de la cámara. Y hasta el próximo tutorial. Muchas gracias. 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 Gracias.